Si esto es verdad, sin duda, nos volvemos a teñir de colores en el mundo musical en Apple. Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PST. Tenemos noticias locas acerca del iPod Touch, un dispositivo que actualmente se encuentra en la sexta generación y sigue disponible en el apartado de música de la Apple Store Online y que no ha recibido ninguna actualización, ningún refresco desde el 2015 cuando le subieron el procesador del A5 al A8 y 1 GB de RAM. Desde entonces, hasta ahora que no hemos visto absolutamente nada, ya estaban empezando muchos a considerar la línea iPod como muerta, que el iPhone con la caja musical, la compatibilidad con los AirPods, igual el Apple Watch con su caja musical, que pueden hacer perfectamente la función de reproductor multimedia, ya estaban reemplazando en su totalidad al iPod. Y al ver también el retiro de los iPod Shuffle, de los iPod Nano, de las Apple Store en físico y tiendas online, ya uno estaba pensando que la línea que se creó en el 2001 por parte del tío Steve estaba muriendo de a poquitos y solamente faltaba pues un movimiento más para que Apple descatalogue totalmente al iPod Touch y se muera definitivamente. Pues un rayito de esperanza ha caído y un informe reciente de Mako Takara, que también lo ha recopilado Night to Find Mac, ha dicho de que Apple está planeando un lanzamiento de la séptima generación del iPod Touch. Con un mejor hardware, con un mejor procesador, con mejores características internas, que estaría disponible muy pronto y sería el reemplazo de la actual sexta generación, que se puede seguir comprando si usted se va a su Apple Store más cercana. Yo me sorprendí, ¿no? Como varios consideraban muerto viviente el iPod y ahora de golpe Apple quiere lanzar una séptima generación. ¿Cuál va a ser su enfoque? ¿A qué público estará dirigido? ¿Y cuál será pues su fin de existir en una próxima generación? Son cosas que no me han quedado bien claras y además investigando por ahí veo que varios redactores piensan que el mercado del MP3 ya no es importante, ya no hay marcas interesadas en seguir abarcando en este mundillo de unos audífonos conectados a un reproductor MP3 en donde el iPod tras su lanzamiento lo revolucionó por completo. El disparo total fue en el 2004, pero ahora ya no le habían sentido porque los dispositivos celulares, los smartphones, en este caso los iPhones y el Apple Watch también ya habían reemplazado ese terreno. Entonces, con una industria MP3 decayente, ¿cuál sería el enfoque nuevo que tendría el iPod Touch de séptima generación? Bien, Apple lo podría enfocar más para los niños que quieran ingresar al mundo de iOS pero no quieren un iPad, sino algo portable, pequeño, pero que tenga poder suficiente para poder solventar las actividades o juegos que estén pues al tope de nuestra sociedad hoy en día. Llámese Fortnite, PUBG, Free Fire, que también es un juego que a muchos les encanta. Esos juegos, maximizando el poder con otro hardware que va a tener el iPod Touch podrían ir completamente de la mano y a muchos niños les podría encantar eso. Y no solamente a los niños, sino también a los más jóvenes que son los que están más metidos en este mundo del gaming y que hicieran un dispositivo ultra portable como es el iPod Touch. El segundo enfoque sería para los que tienen el iPod en su corazón que aún tienen ganas de comprarse un iPod. Aquellos que tienen el de sexta generación lo han usado desde el 2015, tienen uno de los iPods nano de generaciones anteriores o también un iPod Touch más antiguo que sea el de quinta o el de cuarta generación y Apple podría darles el enganche para que hagan el upgrade. No estaría nada mal, además que sería un ingreso extra a la querida manzanita ya que saben que ahorita están en un momento donde tienen que buscar beneficios a toda costa y también recuperarse económicamente tras la caída en la bolsa y el iPod Touch podría aportar mucho en esa recuperación. Con un toque diferente, un estilo diferente y mucho más poder para todos. Yo recomendaría un chip A11 Bionic para que no se leve tanto el precio y 2 GB de RAM, una optimización más que suficiente. Y un Touch ID, creo que es importante y necesario. Así que les voy a investigar mucho más a fondo de todas las características que podría tener esta séptima generación de iPod Touch y se los voy a traer en un video aparte ya con todo recopilado. De momento seguiremos esperando más informes, pero la idea de un próximo iPod no está nada mal. Pasando a otra news, a otra noticia, tenemos que los futuros iPhone, el iPhone del 2019, ya todo el line-up completo hará el upgrade. Después de tanto tiempo de usar un cable Lightning que se presentó con el iPhone 5, ahora iremos al USB tipo C. Sí, ya era necesario esta compatibilidad en el ecosistema que puede saltarnos a otro nivel y dejar las limitaciones que nos dejaban los sistemas operativos. Vemos como los MacBooks más recientes lo tienen, el iPad Pro de tercera generación hizo el upgrade al USB tipo C y ahora el estándar va a estar para todos los iPhones de ahora en adelante, permitiéndonos una mejor sincronización de archivos con el propio iPad, con el MacBook, con los equipos externos, cajitas musicales, discos, pantallas, monitores 5K, entre otros. Ahora sí de a pocos las limitaciones van a ir decayendo y las aberturas, las expansiones con todos van a ser más eficientes y concretas, sin problemas intermedios. Una gran característica más que va a recibir el iPhone del 2019, ya estamos haciendo nuestra lista. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué opinas sobre los próximos iPods de séptima generación que se van a lanzar? ¿Este USB tipo C que se va a implementar al iPhone? Déjenme todas sus opiniones aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que así no se pierda ninguna de las novedades sobre el mundo. Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. ¿La música se volverá a teñir de colores en Apple? Esto ha sido todo por hoy. Yo soy PST. Nos vemos en la próxima.